Vamos con el siguiente trabajo que tenemos a continuación. Junior Trinidad nos tiene un trabajo sobre cómo se buscan la vida algunos pescadores que cuando no es pescando es haciendo una especie de redes. Veamos. Por décadas pescadores de la Plaza del Cangrejo, ubicada en el malecón de la capital, se dedican a la pesca mar adentro, con las denominadas redes o tramayos, quienes aseguran de este trabajo mantienen a sus familias. Cogemos pulpo, cogemos pescado también, ¿entiendes? Cuando la madre da su chance, porque mírela cómo está revuerta, por ese palo tiene un mes a lo justo, si nosotros producir dinero de ahí. Somos pecadores, y mayormente cuando el mar está agresivo, pues nosotros nos desempeñamos en otra cosa, aparte de pescar. Nos desempeñamos en hacer mallas, mallas de todo tipo. Yo pescaba buceo, le cogí miedo a los tiburones, porque siempre me salían algunos por ahí enseñándome a los dientes, le tenía miedo a ellos. Los dientes a mí no compartían la mordida con las de ellos. Entonces, lo que me puse aquí a tejer, a la gente le gustaba el turismo que pasaba por aquí, me encargaban redes para llevárselas para afuera, y vi que el negocio era bueno, más rentable. Ante algunas denuncias que han salido a relucir sobre la pesca indiscriminada que se ejecuta en esta área, aseguran la realizan bajo las normas que exigen las autoridades. Todo depende del tamaño de la malla y cómo las redes se usan. Por ejemplo, nosotros usamos redes de ahorca, no redes de arrastre, porque las redes de arrastre son las que hacen daño. La diahorca no hace daño con una malla especificada, malla especificada por medio ambiente y codospeca. Nos regimos por la ley, aquí porque usted sabe que estamos en el centro de la ciudad. Las mallas de nosotros, las redes, los tramayos, no están prohibidas, porque nosotros siempre estamos, nos apegamos de la ley. Nosotros nos apegamos de la ley. Si la ley no exige un tipo de malla, nosotros le damos la malla, nosotros pescamos con la malla que exige la ley. La ley exige que no se puede pescar con malla de una pulgada o dos pulgadas. Nosotros no pescamos con esas redes. Prácticamente, esa misma, especialmente esa misma que usted ve ahí, esa tiene tres pulgadas y media. Está por encima de lo que exige la ley, que no se permita pescar. Indican que llevan cerca de medio siglo fabricando mallas de diferentes tipos, fabricándola cuando hay mal tiempo en el mar y cuando las especies marítimas están en vedas. Por ahora mismo tengo cincuenta y pico de años acá. En la cuestión de la construcción de la malla, nosotros hacemos la malla aquí de acuerdo a la que nos encargan, la que nos piden. Pero oye, porque estos son mallas para deporte, mallas para colegio, entonces esta es, ¿Usted ve esta malla negra? Eso es para deporte, donde se juega fútbol y esas cosas así. Cuando la cosa se pone bueno, se va a comprar de mil pesos para la casa y dan para sobrevivir, porque esto es para sobrevivir, no es para riqueza ni nada de eso. Háblenme una cantidad. ¿Cuántos peces? ¿Qué tipo de peces? Bueno, aquí se pesca el carita, la cojinúa, hay veces cogemos pargo, hay veces cogemos palometas, mírenla ahí pintada. Sí, respetando los peces que están en veda. Por ejemplo, la tortuga está en veda. El careita en veda, el manatí, todos esos animales que están en veda, nosotros los respetamos. Esta que yo estoy haciendo ahora mismo es una malla que es para conservar el turismo aquí en el país, en nuestro país. Entonces, esto es para cuando viene el sargazo, el turista no se puede bañar en la playa, pues entonces nosotros ponemos una barrera allá en Bávaro, ponemos una barrera y después de la barrera le ponemos la malla. Desde mallas para bolivol, practicar béisbol, hamacas, entre otras, son los trabajos que estos hombres realizan a diario. Todo lo que nos encargan, malla para la decoración, malla para deporte, malla para pescar, todo lo que el cliente necesite, aquí se lo hacemos. Aquí cada día cientos de ciudadanos se detienen para mandar a fabricar mallas y en otras ocasiones para comprar pescados frescos cuando las condiciones del tiempo les permiten a los pescadores. Junior Trinidad, Objetivo 5 Manuel Trinidad, Objetivo 5